Se trata de la primera vez que el Tribunal de Cuentas del Estado abre diligencias contra el Ayuntamiento de Orihuela. El concejal socialista Carlos Bascuñana ha adelantado esta mañana públicamente que ahora y tras esta decisión del Tribunal de Cuentas se abre un proceso de investigación dirigido por una consejera de dicho tribunal. Estas diligencias han sido notificadas ya al Ministerio Fiscal y al representante legal del Ayuntamiento de Orihuela. Bascuñana ha recordado esta mañana que las principales cuestiones elevadas al alto tribunal que ahora anuncia la investigación de las cuentas oriolanas fueron la no presentación de las cuentas anuales del municipio desde hace ocho años, el pago reiterado con reparos del interventor a las mismas empresas, así como el fraccionamiento de algunos pagos para evitar ser fiscalizados por la corporación municipal. También se incluyen en esta denuncia numerosas irregularidades en materia de contratación. El edil del PSOE ha asegurado que las diligencias que tienen el número A7-09 han sido dictadas por una consejera de cuentas del Estado cuyo nombre no ha sido desvelado en el transcurso de la rueda de prensa. La apertura de diligencias fue notificada por el letrado secretario del Tribunal de Cuentas, Carlos Cubillo, hace una semana al Grupo Municipal Socialista en calidad de denunciante. Esta denuncia ponía en su conocimiento determinados hechos. En primer lugar, la no rendición de cuentas en el Ayuntamiento de Orihuela desde el 2001. En segundo lugar, la ejecución presupuestaria del gasto con reparos reiterados de la intervención general. Y, en tercer lugar, una serie de irregularidades en materia de contratación, consistentes fundamentalmente en el fraccionamiento reiterado de contratos, el abuso del procedimiento negociado sin publicidad, el abuso del contrato de asistencia técnica y, por último, el abuso del procedimiento de obras complementarias y modificación de contratos. En el transcurso de la rueda de prensa, Vascuñana ha asegurado que estas diligencias podrían terminar en un archivo por tener este carácter penal, en cuyo caso el Grupo Socialista actuaría en consecuencia, elevándolas a los tribunales ordinarios. También ha asegurado el Edil Socialista que su grupo no se personará, al menos de momento, en el proceso. Su misión, asegura, no es actuar de fiscales ni dedicarse a la investigación judicial, sino trasladar estos hechos, que ellos consideran irregulares, a los tribunales. También hemos de decirles que no nos hemos personado en esas diligencias preliminares, dado que tenemos la posibilidad de hacerlo en cualquier momento a lo largo del procedimiento y porque entendemos que nuestra función es, y lo hemos dicho siempre, la de poner en conocimiento de los órganos correspondientes, sea la Administración de Justicia, sean órganos fiscalizadores externos como el Tribunal de Cuentas, sea la Fiscalía o el órgano que correspondiese, las circunstancias y los hechos que, como digo, estamos obligados a poner en conocimiento y que, asimismo, en ejercicio de un control y fiscalización y en ejercicio de una oposición en consecuencia responsable, nos obliga. Pero no estamos aquí para ejercer una acusación pública contra nadie. Para eso, el Estado tiene sus instituciones. Según la notificación del Tribunal de Cuentas, el denunciante puede personarse en cualquier momento del proceso sin que esto altere la investigación. Carlos Bascuñana ha recordado que las cuestiones de corrupción que últimamente protagonizan los medios de comunicación y que salpican a dirigentes del Partido Popular nacieron por una investigación en base a pagos efectuados con reparos del interventor y fraccionamientos de pagos para evitar dar publicidad a los contratos. Exactamente las mismas cuestiones que el PSOE denuncia se hacen constantemente en el Ayuntamiento de Orihuela. Cuando surgen a la palestra escándalos del tipo que estamos viendo estos últimos días, se echan las manos a la cabeza, lógicamente, tienen también que responder y tienen también que reaccionar con carácter previo, antes de que surjan, estallen esos escándalos, a determinadas maneras y prácticas de gestionar su dinero y de hacer con su dinero. Porque, si no, en caso contrario, son también corresponsables y copartícipes de esa manera de hacer política. Y hay que empezar, creo yo, a decir las cosas bien claras. Si se avalan con los votos, si se avala con el aquietamiento esas conductas, se es también responsable de las mismas. Nosotros no queremos serlo. Por eso lo hemos puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas. Gracias.